Lo que me está llamando la atención es que no hay muchos hinchas de River. Es raro porque es el día previo al partido. Algo estamos haciendo mal. Sorry, excuse me. Did you see River play supports? Fans? Argentinian fans? Soccer? Ah, esto... Banderazo. 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 ¡Banderazo! ¡Banderazo! ¡No! ¡Banderazo! Esto es Dotombori en Osaka. Parece que fuera el monumental allí en Núñez. Un domingo a la tarde cuando juega River. Es el banderazo de la gente de River del Millo para alentar al equipo de Marcelo Gallardo que debuta este miércoles en el Mundial de Clubes. Esto es una locura. Esto lo provoca River. Es una fiesta. No sé cuántas personas acá, pero es increíble ver las calles de Japón vestidas rojo y blanco. ¿Qué vas a hacer? Si vuelvo a tener los juegos del tío en pie. Mirá lo que es esto. Es una fiesta. El micro ya está doblando. Está buscando ya volver a la concentración. Pero los jugadores querían estar y estuvieron en el banderazo aquí en pleno centro de Osaka. Esto es impresionante. Los jugadores de River pasando por acá por el banderazo. Impresionante. Saludando a toda la gente que nos cruzamos el mundo para venir acá a verlos. Es la pasión. Bueno, ¿esperaban a los jugadores de River o te sorprendieron? Esperábamos a los jugadores de River. Nos merecemos ganar la Copa. Recorrimos 30.000 kilómetros para ver esto. História de River. ¡Den Theresa asked прям una sogra tinggi. Ok.